Muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado Pedro Ochoa, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida, sus generosas palabras, maestro Víctor Soto, es un gusto compartir con usted este estrado, licenciado Jorge Lozano, muchísimas gracias, un honor compartir este estrado con usted, señora regidora, muchísimas gracias por su honorable presencia, maestro Alfonso García, gracias por su honorable presencia, y a todos ustedes, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Lo que yo voy a hacer es comentarles qué es el Programa Internacional del Gobierno de la República, y en una etapa posterior, lo que diría el ingeniero María Teresa Obrutia, el doctora general adjunta del mismo programa, que haga la presentación de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Quiero empezar diciéndoles que me da mucho gusto estar aquí precisamente en Tijuana, completamente aquí en el Centro Cultural, porque me hace recordar una ocasión, más de aproximadamente cuatro o cinco años, cuando tuve también la oportunidad de estar aquí mismo, en aquella ocasión, con la finalidad de hacer entrega a este maravilloso Centro Cultural, de lo que era la Biblioteca Mexiquense de Bicentenario. Fue un ejercicio editorial con características similares a las que en este momento vamos a presentar, pero bueno, en este caso tiene un carácter conmemorativo, evidentemente, de los 200 años de independencia y 100 años de la Revolución Mexicana. Bien, en el año pasado, en el mes de enero del 2014, concretamente, el licenciado Enrique Peña Nieto instruyó a todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que acreditaran a un representante ante la Secretaría de Educación Pública para empezar a generar un acervo editorial que el presidente tiene la intención de conformar, un acervo especializado en la historia de la cultura y en la identidad de México. Ese fue el primer paso. En el mes de mayo, se pasó de tener un representante por parte de cada dependencia a tener ya un comité editorial, un comité editorial como un cuerpo colegiado de gente responsable de procesos editoriales, gente que se encarga de seleccionar los títulos, de impulsar los procesos de producción y de darle seguimiento para llegar generalmente al producto que es el que nos interesa vivo. Esto fue el inicio, precisamente, de este tipo de trabajos. Una vez que se inició de esta forma, lo que sucedió fue que es cada vez más claro, más evidente, que este tipo de ejercicios no pueden nutrirse únicamente con la participación de instancias de carácter administrativo. Es importante abrir las puertas para que diferentes instancias de carácter cultural, académico, social, vayan interveniendo en este sentido. Y esto fue avanzando de una manera interesante. Si bien el primer impulso salió con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, este esfuerzo fue tomando mayor amplitud. Ahora participan en la integración de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento, instancias de carácter académico y cultural, por ejemplo, los institutos de investigaciones, 18 de los institutos de investigaciones que existen en la UNAM. Están participando con nosotros y nutren la colección de ciencia y tecnología. Adicionalmente, estamos colocando o colocamos en su momento a la red de colegios y centros de investigación, entre ellos, por supuesto, el Colegio de la Frontera Norte. Parte de los colegios han aportado ya algunas propuestas y en breve las estarán ustedes conociendo. Pero, en fin, el programa editorial del gobierno de la República va avanzando en estas etapas. La tercera etapa, en la que estamos a punto de iniciar, tiene que ver con la convocatoria, con la invitación a las instancias editoriales de las entidades federativas. Esa es una parte. La otra parte es el lanzamiento de una serie de convocatorias que permitan que la sociedad en general pueda presentar una serie de propuestas de títulos para irse integrando a este acervo, que enseguida van a conocer ustedes y que, estoy seguro, va a ser de su agrado. Entonces, yo quisiera plantear que el programa editorial del gobierno de la República es una política pública que tiene tres características. Es una política pública integral porque aborda una cantidad de temas muy amplios. Ustedes lo van a ver enseguida cuando vean qué temáticas tienen las diferentes colecciones que integran la Biblioteca Mexicana de Conocimiento. Es una política pública integral en ese sentido. Es una política pública integradora. Integradora porque articula y sistematiza los esfuerzos editoriales de diferentes instancias. Acabo de comentar, el sector público federal, el estatal, también estamos convocando, estaremos convocando en breve a los gobiernos municipales, instancias de carácter académico y cultural, y por supuesto a la sociedad civil en general. Es también, por supuesto, una política pública de carácter incluyente. Incluyente porque precisamente abre sus puertas, no solamente para dar acceso a los productos que se generan, sino también para la generación de los mismos, para la generación de estos libros. Enseguida conocerán a ustedes, estoy seguro, serán de su agrado. Bien, finalizaría mi intervención señalando que el resultado de todos estos esfuerzos que se realizan en diferentes instancias aterriza precisamente en la conformación de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Esta biblioteca se entrega el día de hoy para nosotros. Es un gusto, es un orgullo, un honor poder hacer entrega de este acervo al Centro Cultural Ujipán de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, nos da mucho gusto porque de esta forma se hacen llegar los libros a quienes son sus destinatarios finales, a los rectores. Deseamos que este esfuerzo que realiza el Gobierno de la República, y que incluye esfuerzos de diferentes instancias como yo lo he comentado, sea de su agrado, sea de su interés, y que sobre todo nos retroalimente con sus opiniones, nos interesa mucho conocer qué piensan de este esfuerzo. Y bueno, finalmente ustedes sabrán que este acervo ya se encuentra dispuesto precisamente en la sala de lectura del Centro Cultural Ujipán, que los libros están a su disposición y que pueden en este momento acercarse a ellos, verlos, carlos, y de esta manera conocer su contenido.